Hoy día somos como las estaciones del aire, primavera, verano, toño, invierno y también, por qué no, como las estaciones de entregues. Piénsenlo, colegiales, calzada, retiro, chacarita. La primera estación de la primavera que va de los 15 a los 30 años, adolescente, sin juventud. Hay una mujer que busca su identidad, su vocación, su príncipe azul. El hombre también busca dónde ponerla. Cama caliente, Santiago, vale en viaje ingresado. Cama caliente, el camarógrafo, película porno, parece trazada, prestada, andate cama en cama. Mi abuelita que era tan sabia decía que en esta edad conviene divertirse y no casarse. Porque los cuadritos son como los tatuajes, hay que pelar para encontrar al puro que quiera aguantar en tu cuerpo para el resto de tu vida. Después viene el verano que va de los 30 a los 50 años, hay que querer sexo de verdad. Porque a esta altura de la vida ya no te conoces el tamasutra más que el hindú que le escribió. A esta altura de la vida ya no te enamora ningún nabo que te diga boludeces al oído. Ahora, hablando de sexo, como puedes encontrar tipos que duren más de 3 minutos en la cama. No digo por mí, me dijo una amiga mía que es muy experimental. Me dijo que todos los tipos te dicen lo mismo. El primero mío es así cortito y el segundo te reviento. ¡Guacha! Y el segundo nunca llega porque se duerme. Y como ronca, llegan 85 decibeles que provocan contaminación auditiva. En esta etapa de la vida, mujeres y hombres necesitan estar espléndidos como en todas las etapas. Porque la imagen es casi todo. Y acá recurren a las cirugías estéticas. Que nuestra farándula es como una droga. Porque todo el mundo termina en una granja de rehabilitación para sacarse la adicción al potox y al colágeno. Yo les digo entre nos, yo tuve solamente dos operaciones. Un tacho en la nariz, otro en las lolas. Pero se ve que me quedaron mejor las lolas porque nunca nadie me chifurió en la nariz. Después viene el otoño, esa estación, qué sé yo, que se caen las hojas. Justo con las hojas se caen los complejos. Las mujeres se liberan, adquieren experiencia, plenitud y empiezan a manejar dos autos que en algún tipo te pueden comprar. La autoestima y la autosatisfacción. Pero justo con la experiencia y la plenitud viene la menopausia y un descontrol hormonal. Frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío, calor. Es como apostarte con tinería y es apostarte con panchano. No, 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 pero eso es un aire acondicionado que mucho. No, un aire acondicionado. Los hombres también tienen su menopausia que se llama ¿cómo, señores? Menopausia, muy bien. Tenemos que entender a los señores, porque son más débiles que nosotros. No pasan por las cosas que pasamos nosotras. Entonces, obviamente... Además, perdonen la vulnerabilidad de depresión. Los señores ya están cagados de que nacen. Pues salen de acá, cagaron. Esto es una caja de pantones, trancosa, sale gente. Pobre tipo, lo cagaste de la vida para siempre. Quilombo, después que se me para, que no se me para. Todos pues salen de acá. Si no, no tendría ningún problema. Bueno, en la andropausia masculina, ¿qué les pasa? Algunos se les evitan los músculos, les caen un poquito el pelo, les crece la pancita y algunos pierden el deseo sexual. Algunos. Otros quieren y no pueden. Entre ellos, ¿qué no pueden? Nosotras que no estamos lubricadas, tenés menos alegría que no te hicieron. En el sexo es más difícil que ver a nosotros que a Sati y a Flores bailando. Y después viene el invierno, que para algunos es la última estación del año, se anotan en un centro de jubilados y en esas excursiones que te llevan en enero a Catamarca y jubilas a la descurrimida. La excursión parece un reality de supervivencia. Y para otros es un nuevo verano. ¿Por qué? Porque se redescubren, redescubren el sexo, aceptan nuevos desafíos. Sobre todo las mujeres se liberan tanto, que ya pasaron todos, son solteras, casadas, vio, divorciadas, amantes, cornudas. Y ahí estos maridos son como las computadoras, cuando más los necesitan se les cae el sistema. Y a los hombres les agarra el toque. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? No, les digo, a los señores les agarra el toque. ¿Qué es el toque? Trastorno obsesivo compulsivo. Que en el caso de los señores es trastorno octocompulsivo. Empieza a filar culo, teta, culo, teta. Se agarra como un hormonazo, como un pentejazo. Se calientan, se enamoran, te las pentejas. Está bien que se caliente, enamorarse es prohibido, papi. Es una cachuleza, mamá.